Ha sido una pena no hacer menos porque iba a menos 5 la primera vuelta y la verdad que la segunda se puede hacer verdis, pero hay días que son así y yo creo que hay que seguir, todavía quedan dos días, muchas opciones de verdis y tener tranquilidad, yo creo que hacer bajo par está siempre bien obviamente se van a hacer pocas porque el campo lo permite pero bueno, hay que perder la calma y seguir hasta el domingo No estoy pasando bien últimamente, la verdad que intento disfrutar y pasármelo bien porque al final si no esto no tendría mucho sentido con lo cual intento sonreír, pegar buenos golpes y darlo todo y luego lo que salga Los 3 pas que he hecho en el hoyo 3, luego también a tropar 4 en la segunda vuelta y luego ha sido una pena y el par del 17 que estaba cerquita, 18 a salida Sí, la verdad que me ha dejado unos cuantos golpes por ahí pero ya está todo hecho no puedo hacer nada, así que seguir adelante y a hacer pocas mañanas Cuando juegas tarde sí que a los últimos días suelen costar un poquito igual sí que falta de concentración un poco pero no sé, yo me veo bien de su y estoy contenta y confiada para el fin de semana Ya la he seguido, la he seguido y sé que el año pasado ganó un torneo en Marruecos y sé que he jugado muy bien, jugué con ella la ronda de práctica y la verdad que es una gran jugadora y no me sorprende Creo que es importante tener esa garra, esa pasión, esas ganas de hacerlo bien pero a la vez el golfe es largo, son 4 días y mantener la calma creo que es importante puedes hacer muchos birdies pero luego te puedes liar con lo cual creo que es importante estar tranquila y cogiendo calles, grines y meter algún pat y con eso, la de eso cada día menos 3 menos 4 al final está siempre arriba No, sí que me hace ilusión ganar aquí, sí que me encantaría y la verdad que disfruto mucho cuando viene la gente, cuando vienen todos a ver la verdad que me encanta pero realmente intento hacer lo mejor y al final lo que salga